Bueno, vamos a platicar ahora con don Rubén Moreira, él es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Señor legislador, muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias, muchas gracias por la llamada y estoy a la orden. Oiga, pues después del ejercicio de revocación de mandato, los reflectores de nueva cuenta se van a la Cámara Baja para saber cuándo inicia, cómo inicia y cuál el resultado de la llamada contra Reforma Eléctrica, don Rubén. Pues efectivamente, ayer la bancada que tiene más diputados, que no es mayoritaria, pero tiene más diputados, presentó una solicitud de calendario para un posible ejercicio que llevara a votar su iniciativa. Bueno, ¿por qué uso todas esas palabras? Porque de pronto se pone en la mesa, por todos, es que tal día se vota la reforma. Bueno, eso está muy distante de suceder y gracias por Oscar Mario por la llamada y por poderlo decir directamente, porque luego, con el respeto que hay a otros medios, pues empieza a distorsionar el mensaje. Bueno, ellos, esta bancada que tiene más diputados, no tiene la capacidad, sí, Morena y sus aliados, no tiene la capacidad de llevar ninguna iniciativa de este tipo al pleno. ¿Por qué? Porque tampoco tiene los votos suficientes para el dictamen que se da en las comisiones. Son tres comisiones, una que opina y dos que hacen dictamen. Entonces, estamos en esa circunstancia. Creo que hay un mensaje también político y pues hay varias hipótesis que las legisladoras y los legisladores han puesto sobre la mesa. El primero, pues, que se trata de continuar, como usted lo dice, en los medios, con un debate político ajeno a la realidad nacional, a todas estas cosas de la inflación y todo lo que está sucediendo. Otra, que se precipitan los temas para que no salga ninguna reforma, porque la oposición hemos dicho que así como nos fue enviada, pues, no la votaríamos. Y otra, pues, es que tal vez traten de impulsar ya el trabajo para ver una posible modificación a la ley. Entonces, eso es la perspectiva de cómo nos encontramos. Y es que, don Rubén, y usted conoce bien los temas, después de este difícil proceso de recuperación o reactivación económica por los estragos causados por la pandemia, y bien decía usted, pues, ahora inflación alta, aumento en las tasas de interés, los principales analistas, especialistas, economistas, financieros, dicen, bueno, mira, mucho va a depender que tengamos, pues, un buen 20, bueno, bueno, entre comillas, aunque los pronósticos han disminuido en relación al aumento en la producción de bienes y servicios de ACP para este año y el próximo, lo dicen, mucho va a depender, mucho va a depender de lo que finalmente se someta a votación en esta iniciativa de contrarreforma eléctrica. Si se deja, se vota y se aprueba el documento tal y como está, se va a provocar un revés brutal, enorme, negativísimo para el buen desempeño de la economía mexicana. ¿Cuál sería su opinión? Coincidimos, coincidimos. Los tres partidos opositores, PAMP y PRD, con sus dirigentes o sus coordinadores, han manifestado que así como se encuentra no se votaría. Lo que implica es que haciendo modificaciones o presentando otras opciones, pues, estamos dispuestos al diálogo. Hay cosas que salieron, Oscar Mario, en los foros que tuvimos, el Parlamento Abierto, que son indiscutibles. Si bien es cierto que votar una reforma como está no es posible porque destrozaría el país, también es cierto que hay distorsiones, ellos los llaman abusos, que fueron reconocidos por los empresarios. Y me refiero a un pago injusto o un no pago que se hace por los respaldos, por el porteo, que es la transmisión de un lugar a otro de la energía, que muchos empresarios que producen no lo hacen y que todo el resto de los mexicanos sí lo hacemos. El tema de las subastas, que al parecer de muchos son injustas, pero además yo les diría que checaran lo que dijo la Coparmex en los foros de consulta, donde reconoció distorsiones en subastas, porteos, respaldos y autoconsumo, porque hay gente que se le autorizó producir energía eléctrica, pero la está vendiendo. Y esto obviamente lesiona a las otras empresas y lesiona a CFE y lesiona al país. Entonces, así no pasaría la iniciativa, pero, 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 y esta es una posición muy personal, no dejemos de ver que hay distorsiones y hay abusos que se tienen que corregir. Oiga, porque el problema no solo es interno, sino también externo. Hoy, por ejemplo, algún medio destaca que en caso de que la Corte avale la ley de la industria eléctrica, las empresas extranjeras, que tienen miles de millones de dólares invertidos en México, podrían acogerse a arbitrajes previstos en los tratados internacionales para defender sus inversiones. En caso de que el proyecto de una de las ministras lo declare constitucional, pues para muchos se estarían violando en el T-MEC normas, artículos, reglas, procedimientos, disposiciones generales que afectarían entre otros y principalmente a la industria automotriz y a las exportaciones hacia territorio norteamericano como algunas manufacturas que son incluso entre la industria automotriz y manufacturas más cuantiosas que las ventas de petróleo mexicano a la Unión Americana. Efectivamente, por eso nosotros vemos que se está precipitando una discusión. Ya hubo foros que duraron dos meses, pero ahora falta ver cuál es la propuesta que se hace a partir de todo esto que se detectó en los foros. Es evidente que lo que aquí se decía tiene efectos hacia el interior y hacia el exterior. También lo que resuelva la Corte, porque si la Corte resuelve que son inconstitucionales estas leyes donde se les pretendía cobrar el porteo a las empresas, bueno, pues también diríamos que se afecta lo establecido en la ley. Porque estos contratos a lo mejor son leoninos, pero son legales, es decir, se firmaron a partir de leyes que existen. Entonces el debate es muy amplio, Oscar Mario, y pues tenemos que irlo viendo con cuidado. Por eso me regreso al principio. Mucha gente da por sentado que el día 12 o 13 se vota. Bueno, para que eso suceda, pues tienen que pasar muchas cosas antes. Incluso para votarse en contra, tienen que pasar muchas cosas antes. Porque tienen que haber dictámenes, tienen que pasar las comisiones, tienen que haber textos. Yo supongo que la mayoría, el grupo que tiene más diputados, va a hacer una nueva propuesta, es lo que yo supongo. Y nosotros, acá en el PRI, el PAN está haciendo lo mismo y el PRD está haciendo lo mismo, daremos también nuestras opiniones. Porque es un tema muy importante. Oiga, pero tratando de hacer fácil este tema tan complejo, ¿qué no la clave está, don Rubén, en los insumos que se utilizan para producir energía eléctrica, en donde se debe de transitar, grosso modo, ¿no? Del carbón y el combustóleo al gas natural y energías renovables como viento, sol, geotermia y nuclear. Digo, para tratarlo de poner en términos muy sencillos. Mire, es muy difícil ponerlo en términos muy sencillos. Le voy a decir algo así muy rápido. Sí es más barata la energía solar, situaciones intermitentes. Sí es más barata la energía solar que producen algunos particulares. Pero es más barata porque no pagan el porteo, es decir, no pagan la transmisión, porque no pagan el respaldo, es decir, no pagan ni castigos, ni bonos, ni premios. Se las tienen que dar. No pagan muchos otros insumos que hay. Entonces, pues sí es más barata, pero es relativamente más barata. Cuando hay un libre mercado, pues eso no se permitiría. Tenemos un grave problema que tenemos que resolverlo, porque además necesitamos energía barata. Eso el primero está diciendo. La mayoría nos tiene que decir cómo. Pero también los empresarios se tienen que hacer responsables de cubrirle a los mexicanos lo que el resto de los mexicanos estamos cubriendo. Oiga, pero entonces, ¿dónde se va a centrar la discusión y de qué depende que se lleven a cabo estos cambios fundamentales para lograr una especie de equilibrio entre los muchos que participan y que han invertido miles de millones de pesos o de dólares en este sector tan importante? Mire, yo creo que es importante ahí en la Cámara empezar el trabajo... Perdón, Rubén, deme tres minutos para que no lo atropee la guillotina. Estamos platicando con don Rubén Moreira. Bueno, regresamos a la parte de esta charla y agradezco a don Rubén Moreira, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PRI. Sí, en la Cámara baja a su disposición para con este espacio. Le preguntaba antes de la pausa, ahora no del auditorio más bien, pero importante, decían, ¿cuáles serían las claves entonces para llegar a un buen equilibrio en la iniciativa de contrarreforma eléctrica y que deje, entre comillas, satisfechos a públicos y privados? Qué difícil, ¿no, don Rubén? Es difícil, sin embargo, usted ve que las organizaciones privadas se han acercado al gobierno federal y en algunas ocasiones, si usted ve lo que dicen al salir, sobre todo de Palacio Nacional, es de que ven la posibilidad de llegar a un punto de acuerdo. Recordemos que la iniciativa fue enviada por el Ejecutivo Federal y que él tiene una bancada con muchos diputados. Por otro lado, también hay que recordar que la energía eléctrica no solamente es para los empresarios, también es para todo el resto de la población y que por satisfacer a unos tampoco podemos llevar a la quiebra a otros y viceversa. Entonces, es un tema complejo. Yo pondría varias cosas. La primera, en la Cámara se tiene que hacer un ejercicio legislativo profesional. Esto implica reuniones bilaterales, reuniones multilaterales en las bancadas. Esto implica que la mayoría, este grupo que tiene más diputados, presente después de los foros cuál es su propuesta. No se vale que nos digan, oye, ¿ustedes qué no les gusta? Porque eso es empezar a admitir toda la reforma. No, no. Nos tienen que decir, después de escuchar a los mexicanos, cuál es su opinión. Nosotros, no obstante, haremos una propuesta para bajar el costo de la energía eléctrica a la mayor parte de los mexicanos y obviamente para evitar que se siga golpeando la economía de las personas. Por otro lado, tiene que haber una propuesta robusta en términos ecologistas, medioambientalistas. Tiene que ser muy, muy fuerte esa propuesta. Y bueno, encaminarnos a una discusión serena. Hay que ver cosas por escritos, Carmarie, porque todo lo demás, pues, son cosas que se dicen ahí, pero no se botan los dichos, se botan dictámenes. Oiga, pues, oiga, pero le están, le están comentando, don Rubén, este, dice, la verdad, pensamos que ya está todo planchado y que hay una catafixia. Le hace algunas gubernaturas para la Alianza o el PRI a cambio de los votos necesarios para llegar a las dos terceras partes requeridas para su aprobación. Bueno, eso no es así. Las cosas en la realidad... Seguro, pero ¿por qué se menciona tanto eso, don Rubén? Dice, no, pues, esto ya está más que planchado y arreglado. No quiero citar al clásico de la ficción política, pero muchas cosas se dicen en la discusión, pero realmente esto no funciona así. Se tienen que ver textos. Este, más bien funciona a partir de propuestas. Y el PRI ha sido muy caro. Nosotros queremos energía limpia, barata, para todos, para todos, y con un control soberano. Tampoco podemos quedar en manos de los extranjeros. Entonces, bajo esa lógica, pues, hay que discutir. Pero le digo a usted y a todos los que nos escuchan, eso no ha sucedido. No, todos son dichos, este, se trata hoy, el día de hoy, las comisiones tratan de empezar a discutir. Pero mire, yo he sido presidente de varias comisiones en el pasado. Así no funciona el proceso legislativo. Tiene que haber otros resortes, que es el diálogo entre bancadas, que es la propuesta para llegar a puntos de acuerdo. Entonces, yo veo anticipado y precipitado el 13 de abril. Oiga, este, bueno, pues eso es en relación a la contrarreforma eléctrica. Quieren que aborde usted dos temas más, si me permite. Dice, qué difícil lo que han mencionado mucho en este espacio, el proceso de selección-elección del candidato y candidata para la presidencia, ¿no? Pues yo no sé si van, muy probablemente no, unidos, ¿no?, unidos en esta desunión para muchos, ¿no?, histórica, pero ahora están juntos, PRI, PAM y PRD. ¿Cómo le van a hacer, eh?, para escoger al candidato o candidata a la presidencia? Imagínense, imagínense más, empezando, con todo respeto, porque su presidente, Don Alito, pues dice, no, espérate un segundo, aquí voy mano, y quiero repetir, pues, la estrategia madrazo, ¿no? Y luego el PAM, pues ya destapó a siete u ocho, el PRD, pues, no sé, se mantiene un poquito ahí calladito. Muy complejo, ¿no, Don Rubén? Así prácticamente, ¿qué le dice el auditorio? Le están preguntando. A ver, nosotros somos una oposición real, PRI, PAM, PRD. Tenemos una alianza electoral ahora mismo, pues, en cinco estados, en Mojaca vamos con el PRD, y ellos en Quintana roba PRD PAM, en el resto vamos juntos. Segunda, va a haber algún proceso de selección para nuestro candidata o candidato. Tercera, Alejandro Moreno es la persona que muchos de nosotros creemos puede representar en ese proceso de selección al PRI. Si usted me pregunta, a mí... O sea, como candidato del PRI a la presidencia, si era Lito, candidato del PRI. Sí, para entrar al proceso de selección de los tres partidos. Si usted me lo pregunta, a mí, en lo personal, pues, yo apoyo a Alejandro Moreno y creo que muchos periodistas también. Pero ahorita es el momento... Oiga, ¿y a poco el PRI, a poco el PAM, con todo respeto, Don Rubén, a poco el PAM va a decir, ah, órale, va, vamos con Alito todos. El PAM tiene siete, ocho candidatos. Tengamos un proceso de selección. Porque también... Alito sería el noveno, pues, si son ocho, sería el noveno. Sería la propuesta de nosotros, de los que estemos trabajando en ese sentido ahora mismo. Pero ahora, Oscar Mario, no podemos distraernos. Hay cosas que se están planteando en la Cámara como la reforma eléctrica. No dure usted que en este mes, que empieza el siguiente, llegue la iniciativa de la reforma electoral. Y no dure usted que llegue también la iniciativa de la reforma de la Guardia Nacional. Por otro lado, tenemos temas como un aeropuerto que no funciona. También tenemos temas como el de la inflación que va galopante. O tenemos temas como el de la seguridad. O tenemos temas como el de las escuelas de tiempo completo que se redujeron. Y que no vemos que nadie defienda a los profesores. Nadie defienda a las madres. Fuera de la oposición. Nadie defienda a las madres. Y nadie defienda a las niñas y los niños. Casi cuatro millones de niños. En un país donde hay tantos temas, luego, y lo digo con todo respeto, nos vamos con un tema que no deja de ser importante, pero no es el fundamental. Si le permitieron a alguien entrar o vender a una terminal aérea, en lugar de ver si están bajando aviones. Yo entiendo la importancia de los agrodiputados, pero luego nos metemos en una discusión sobre los agrodiputados cuando la inflación en este mes va a estar otra vez arriba del 7%. Es decir, que al terminar el año, si alguien ganaba 100 pesos, va a terminar ganando 92, 90 pesos. Oiga, a ver, le están diciendo, entonces, por favor, vuelve con el diputado. El diputado Moreira confirma que Alito, Alejandro Moreno, presidente del PRI, es el escogido para el tricolor o por el tricolor como el candidato a la presidencia de la República. O sea, ya no hay proceso interno. ¿Es Alito? A ver, otra vez vamos allá. Los partidos vamos a estar unidos, debemos de tener un proceso de selección de candidatos. Ahora, si usted me pregunta quién me parece a mí, pues a mí me parece Alejandro Moreno. No, pero dice que los PRIistas ya lo apoyan, ¿no? La mayoría, ¿no? No, yo estoy diciendo que a mí me parece que hay muchos PRIistas que lo apoyan y tendremos un proceso interno, somos un partido democrático, pero son dos pasos, un proceso interno entre nosotros y luego un proceso con los otros partidos. Pero insisto, si es muy padre esta discusión de quién puede ser nuestro candidato y va a ser un candidato de unidad con PRI, PAN y PRD. Pero ahorita, en este momento, tenemos que regresarnos a la discusión de los grandes problemas nacionales, porque si nos salimos de esos grandes problemas nacionales, pues no va a haber 24 para ninguno de los tres partidos, porque nadie va a señalar a Morena y todos los errores que está cometiendo. Entonces, metámonos a señalar los errores de Morena, metámonos a discutir la reforma eléctrica, la posible reforma electoral, la posible reforma de la Guardia Nacional, porque si no, pues vamos a estar discutiendo en algo que no está pasando y pues le estamos haciendo cómodo el trabajo a Morena, ¿no? No lo estamos señalando. Bueno, dos minutitos, don Rubén, y gracias. Entonces, ¿sí puede haber otro candidato, candidata del PRI a la presidencia aparte de Alitón? Va a haber un proceso don Oscar Mario. Ahora, si usted me pregunta, Rubén Moreira, ¿a quién le gustaría? Ah, Alejandro Moreira. Alito, sí, bueno. Pero insisto, no son todos, pues, no son todos. Es un error de la oposición empezar a discutir esas cosas. No, digámosle a la gente, toda la oposición, ¿por qué cerraron las escuelas de tiempo completo? ¿Por qué se quedaron? Fíjese, nada más en el estado de Hidalgo, 98 mil niños sin escuela de tiempo completo. En el Edomex, 350 mil niños. Yo llamo a los políticos a hablar de esos temas. Bueno, pero también todo está muy calientito para el 24. Oiga, rápidamente un minutito, dicen, oiga, ¿a poco todos los priistas secundaron la propuesta del Partido del Trabajo para darle ayer la bienvenida al embajador de Rusia en México? ¿También todos los del PRI? No. No, si usted ve hay un posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional del PRI sobre ese sentido, nosotros apoyamos a Ucrania. Pero también hay que poner sobre la mesa algo. Esos grupos de amistad, esos, fueron autorizados por MC, por cierto, y por todos los partidos. En la votación de hace unas semanas. Nada más que, pues, hay partidos que tratan de sacar raja política. Eso no quiere decir que nosotros apoyemos a Rusia. No, lo que estoy diciendo es que hay noventa y nueve grupos de amistad. Ah, bueno. Y ahorita en el mundo hay diez, creo, conflictos internacionales. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con don Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de los priistas en la Cámara Baja. Tres temas, cuatro temas muy importantes. Lo resumo, don Rubén, y si no me va corrigiendo, dice, en el PRI, vamos a actuar de manera responsable y objetiva para llevar a cabo, lo estoy, si lo digo mal, me dice, para llevar a cabo pues un análisis profundo y en dado caso los cambios que requiera esta contrarreforma eléctrica para que no deteriore el buen desempeño de la economía mexicana. Lo estoy diciendo en mis palabras si no me va corrigiendo. Después, después abordamos el tema del auditorio, oye, este, entonces, hay o no, obviamente usted lo niega, dice, no hay una catafixia, ¿eh? no hay un cambio de que, oye, te doy los votos necesarios para que llegues a las dos terceras partes y, ¿sabes qué? Pórtate buena onda morena y gobierno y dame, pues, al menos dos de las seis gubernaturas que... tenemos ganadas ahora en encuestas cuatro. No, ¿cómo cree, don Rubén? No me digas esas cosas, por favor. Por favor, hay que darnos una vuelta por territorio. Bueno, a ver, ¿cuáles van a ganar? A ver, dígame entonces, ¿cuáles van a ganar? Ya lo veremos. ¿Como PRI o como coalición? Como coalición, pero estamos compitiendo fuertemente en todas. Mire, lo que parecía lejano en algunos lugares, hoy se ve con muy buen futuro. ¿Por qué? Porque Morena se está desgastando. Esta frase que le voy a decir no es mía, es de un gobernador actual de Morena, amigo mío, que no puedo repetirlo, dice, yo empecé con 30 puntos, dice él, y terminé con 6, 7, dice, ahorita que están empezando 2, 3 puntos abajo, los de va por México, o están empatados, dice, dentro de 70 días los van a hacer polvo. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta que la inflación les está comiendo su salario, porque miles de maestros saben que van a perder ingresos cuando quiten las escuelas de tiempo completo, porque cuando menos 7 millones de padres de familia, más abuelos, hoy tienen una complejidad, porque sus niñas y sus niños no van a ir a esas escuelas de tiempo completo. La obligación de la oposición es señalar eso. Entiendo, Don Oscar Mario, que hay problemas en el mundo muy importantes, es brutal lo de Ucrania, eso nos pasó con los norteamericanos, se quedaron con el 60% de nuestro territorio, Texas era parte de Coahuila, fueron tiempos donde sufrió muchísimo, pero vaya usted a Michoacán donde hay minas antipersonales, donde hay balaceras, matazones, donde hay lugares en el territorio de Michoacán que no puede entrar la autoridad, vea usted a Guiriga, yo no digo que no veamos, dice que todo lo humano nos debe concernir, pero yo no digo que no lo veamos, pero oiga, yo esperaría unas primeras planas y manifestaciones sobre estos otros temas, nosotros la próxima semana tendremos una conferencia de prensa sobre la inseguridad, ¿por qué? Porque es imposible ya transitar ¿quién puede ir hoy transitar por las carreteras federales de Zacatecas? Nadie, 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 o sea, en la noche es imposible. Ya llevamos 15 años así, ¿no? Sí, pero hay lugares donde se ha recuperado la paz, pero ahora se está reconociendo, hace unos meses Colima no vivía el infierno que hoy vive, hace unos meses no vivía Colima ese infierno, y hoy es un infierno Colima. Bueno, perdón, pero el exgobernador hizo un papel fatal, ¿no? Fatal. Será lo que sea, pero hace unos meses uno podía ir a Colima, viajar de Guadalajara a Colima sin problema, hoy en Colima a las 7 de la noche hay toque de queda. Bueno, a ver, dígame, don Rubén, me están presionando el auditorio, a ver, entonces, pregúntale a don Rubén, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, ¿cuáles cuatro, dice usted, que pueden ganar? Como coalición, dijo usted, ¿verdad? Como coalición. Sí, como coalición, bueno, voy a incluir Oaxaca, porque en Oaxaca vamos en coalición con el PRD, ahí estamos avanzando muchísimo, muchísimo. PRI PRD, Oaxaca, en serio. Vamos, PRI PRD, en este momento, en Oaxaca. Bueno, pues entonces, Oaxaca sería una que ganan, ¿qué otras tres, cuáles serían? Mire, nosotros vamos a competir en las 6, y vamos a tratar de ganar en las 6, pero ahorita con la coalición, voy a hablar de la pura coalición PRI PRD, porque si no, empiezo el conflicto con nuestros asociados, pero Tamaulipas se va a ganar, la gente de Tamaulipas sabe que se le está abandonando en su lucha contra la inseguridad, Aguascalientes, claro que vamos a ganar, el crecimiento del país se está frenando y si a un Estado perjudica ese deterioro, ese Aguascalientes, la capital de la producción automotriz en el centro del país, ir algo, miren, no le pagaron la federación a los profesores, por eso le digo todo, a todos los profesores no les pagaron lo que se venía haciendo durante un montón de años de pagarles su aguinaldo completo, no les llegó de la federación, entonces, son temas que ahí están, que ahí están, y Durango, pues Durango ya aprobó lo que es ser gobernado en municipios por Morena, y pues, yo no veo cómo no lo ganen, los otros dos estados, pues los jugamos también en contra de nosotros mismos, tenemos una estrategia dispersa, entonces ahí no quiero meterme en bronca ahora con nuestros aliados, porque ahí va el PAN por un lado y los otros por otro en algunos lugares. Están diciendo, oye, si antes decían imposible el PRIAN, pues, ¿por qué imposible el PRIMOR? Me voy a decir esto del PRIAN y del PRIMOR, mire, nosotros con el PAN tuvimos muchas dificultades, yo a veces lo asemejo con dos contendientes, sí, pero nunca quisimos quemar el ring, y ahora se pretende quemar el ring, eso no se puede, pues estamos jugando junto con el PRD y con el PAN y para preservar la democracia, esto no quiere decir que no discutamos, mire, ayer, ayer hubo una iniciativa que presentó PAN y Morena, se mal no recuerdo, creo que es la primera, y se votó, bueno, pues cuando hacen bien de la gente sería una necesidad no votar, ¿verdad? Qué complicado está todo, oiga, hay muchas preguntas, pero, a ver, tenemos dos minutitos, dice, otro de los temas que abordamos, don Rubén, Alito es, hasta hoy, el candidato del PRI, PRI, no de la Alianza, porque el PAN tiene siete u ocho, para competir por la presidencia de la República, dice don Rubén, el PRD seguramente te habrá, bueno, bueno, este, bueno, pero el PRI va con Alito, la mayoría del PRI va con Alito, dice usted, yo voy con Alito, muchos vamos con Alito, bueno, ok, el PAN tiene ocho candidatos, y el tercer tema, esta recepción que le dan al embajador de Rusia en México, no necesariamente, o no, dice usted, no quiere decir que nosotros en el PRI apoyamos a Rusia, estamos con Ucrania, ¿no? en otras palabras. Sí, claro, pero además agregaría al descargo de los diputados, de algunos diputados que fueron, que ese es un grupo de amistad que aprobaron todos los partidos, incluso, incluso, el que fue a protestar, o sea, porque, porque también sería justo que la gente se lleve una, una idea de que ayer se formó un grupo de amistad, no, no, aquí hay 99 grupos de amistad votados por todos los partidos, mire, Marruecos tiene hoy invadido el Sahara Occidental con bombardeos terribles y tiene su grupo de amistad, o sea, también hay que decirlo, porque son grupos de amistad entre los pueblos, no entre los países, si usted dice, ¿cuál es la posición del PRI? es rechazamos completamente la guerra, rechazamos completamente la invasión, México padeció de estas invasiones terribles, ¿verdad? y por lo tanto, pues no podemos estar en favor de las mismas, pero yo a eso lo agregaría, hay un posicionamiento de nuestro presidente nacional, que está en las redes sociales, el presidente de nuestro partido estuvo en la embajada de Ucrania, si usted se fija, pues ahí va a encontrar las posiciones. Bien, don Rubén Moreira, siempre me da gusto platicar con usted y gracias por su tiempo, ¿eh? Yo te agregaría una cosa, es función de la oposición no distraernos de los temas fundamentales, escuelas de tiempo completo, inflación, inseguridad, minas antipersonales en Michoacán, eso no nos podemos distraer. Te aprecio su tiempo, don Rubén. Gracias, Oscar Mario, eres muy chavoso. Muy buen día.